este es mi mensaje buenas a todos chavales estamos en un nuevo vídeo para el canal saludos en el vídeo y abriel garcía y estamos aquí con el scoot completamente mecánico que ha decidido que en el vídeo y vamos a hacer un skate park de madera vamos a intentar reducir las rampas en el día de hoy entonces vamos a ver cómo hacemos porque tenemos dos maderos de estos entonces quizá las probamos luego en un flat ground generamos un lapoma bike park estamos bueno y luego lo hago que parece a mí me parece tope se llama copiando a la poma bike park sí o no me parece tope hoy de esto bueno iremos notificando porque ahora tenemos que unir estos piezas y que unirlos y luego lo ponemos en un flat ground a ver si funciona así que con el scoot estamos haciendo unos movimientos con regla y bolígrafo para ajustar las necesidades de los tablones cuidado que te lo cargas el scoot esto es nuestro nuestras bolas de golf se cogen estos árboles un montón y con eso tiramos unas bolas esto es más o menos la forma que tiene completamente la poma bike park lo que pasa es que es tipo la de local veraniego que hay un fan box pondré por aquí un vídeo en que como caiga un poquito te vas de un lado ya que es muy estrecho vamos pero bueno más o menos la huelicina absoluta y el nivel de estructura bueno este es un proyecto de varios días porque hace ya fresco y el scoot aunque sigue activo yo me estoy parlando ya aunque tira bastantes bolas pero y así eso bastante ya bueno continuamos mañana bueno hemos decidido que vamos a hacer la rampa bien o sea en serio ya para convertir un proyecto de a poma bike park y hacerla bien con clavos y tal así que bueno que es un proyecto que va a durar unos días más bueno atención va cogiendo forma la cosa no está ahí le quien ha hecho todo bien correcto y le hay que dejar eso en esa línea para que no apoye ahí y bueno lo único que faltaría sea anclar lo que es la superficie está a la base y tendríamos rampa y espérate que me subo los cuando a e a atención 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 Volteamos Ah, esto está aquí abajo, es verdad Necesitamos el otro también Bueno, ya lo tenemos aquí Vamos a probar la primera vez Licking everything, now we're leaking absolutely everything Yo diría de poner Un lona tipo, para que sea Resi Y que no se pueda clavar la rueda en la madera Porque puede estar rip Drop test Drop test Bueno ¿Cuánta de sobra? ¿La ponemos ahí? Sí Un poco que sube un poco Dale, un try Y le jugándosela No puede ser que haya ripado Vamos a hacer drop test A ver si funciona verdaderamente la rampita Bueno, le he amortiguado Pero he amortiguado bien Oh, shit ¡Hala, hala, hala! ¡Que se mueve! Se va patinado ¿Lo has visto? Sí Yo intentaba 180 y se va patinado Yo Notaje Alto A ver, esto hay que verlo Por si se te cae por la rampa ¡Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip pues ya está, luego rodeas por allí por aquí delante, para que se vea como una cosa foto, fotito se despegó por allá a mí ahora es cool ¿Quieres despegar? espérate ahora vamos a colocarlo, chavales ok, no me hagas el 6, salvo es que te vas a Cuenca es que no puedes frenar hazlo suave, anda bueno, no está mal voy a ir mejorando yo no, no, te estás perdiendo el amor mira, aquí sale el amor de Paco yo si, ahora vamos ¿qué haces? si llegas te sobra bien, suavecillo vamos a darle un carrera que siempre me está pidiendo aquí nuestro colega Alphonse si me gana, tiene premio absoluto, como siempre le dejo hasta el cajón de ventaja preparados, listos, Pep entonces Alphonse hay que estar muy rincos vale, el niño vamos vale vale, va a toda velocidad uy dale Alphonse está arriba alphonse corrió a toda velocidad venga uy, que le frenan a Pepas dale alphonse alphonse ha ganado ah, ha ganado ha ganado, ha ganado ¿qué ha salido? ¿qué ha sido hecho? el freno ha habido foto philips ha habido foto philips ¿qué pasó? se rompió pero ha ganado Alphonse si, vamos a ver si está la foto no estoy seguro bueno Alphonse, al final hemos revisado el footage y parece ser el que me ha ganado lanzando para ti, tiene un poquito de trampa pero mira, se ha dejado hasta la vida aquí rompiendo el freno entonces se lleva edición limitada de pegatinas de Dalle pegatina Dalle Dalle para usted gracias contento Alphonse ¿cómo que te veo? tres, venga anda utilidad de tabla como martillo mola muchísimo vale, vamos a darle aquí a ver qué tal alta ¿qué es lo de Banger? no sé Sigo Dalle un 360 un 360 Dalle Dalle se queda frío el sudor Dalle Paco tiene el móvil en blanco y negro Si, es insufrible, da dolor de cabeza durante dos días Si queréis probarlo Bueno, nos vemos en el siguiente Déjate de tonterías Ajustes, filtro de color Ah, es de la polla, en blanco y negro Claro Claro, chavales Claro, chavales